Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Antiguo Testamento y estamos viendo el libro de Josué. Nosotros acompañamos entonces con este libro de Josué, muy importante para nosotros. Nosotros estamos ahora en la parte de la conquista, toda esa introducción decíamos al capítulo 1, del 1 al 9. Ahora queremos comenzar todo lo que significa también los preparativos. Estamos en el capítulo 1 siempre, pero desde el versículo 10 y que va a seguir hasta el capítulo 2, versículo 24. Nosotros le llamamos los preparativos para la conquista. Ciertamente que serán los capítulos del 1 hasta el 12, pero el 1, versículo 10, hasta el capítulo 12, que nos habla de la conquista. Pero de nuevo después están las subdivisiones. Es eso lo que vamos a mirar nosotros ahora, el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 24. Nos va a hablar de los preparativos para esta conquista. Vamos a ver en qué va a consistir y cuáles son los elementos y qué es lo que subyace, verdad. Qué es lo que la Biblia de cierta manera no dice, pero sin embargo, son elementos indispensables, imprescindibles para conocer lo que significan los preparativos para esta conquista. El discurso primero que hizo Dios, verdad, porque nosotros habíamos escuchado el discurso de Dios, capítulo 1, del 1 al 9, que se dirige a Josué. Allí encontramos tres episodios previos al cruce del Jordán. Antes, entonces, ya de estos tres elementos, episodios, por eso hablábamos de los preparativos. Entonces está, en primer lugar, vamos a encontrar la orden a los alguaciles, la orden que se le da entonces a estos alguaciles. El capítulo 1, del 10 al 11. Vamos a ver cómo nos narra. Dice, entonces, Josué dijo a los escribas del pueblo la siguiente orden. Recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de tres días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Luego dijo, verdad, hasta el 11, hasta ahí. Luego dijo, ahí ya comenzaría entonces el versículo siguiente con la orden, verdad. Vamos a ver, es la segunda partecita. Esta primera partecita, miremos entonces la orden que se le da entonces a los escribas, a los alguaciles. Luego está el diálogo con las tribus de Jordania. Decíamos nosotros que este es el único diálogo con dos tribus de una manera directa, específica. Estamos en el versículo 12, el versículo 12 al 18. Dice lo siguiente, luego dijo a los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasel. Son tres, tres entonces. Son los tres que están justamente en la parte de la Transjordania. Recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo, el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés, al otro lado del Jordán, es decir, la Transjordania. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces, volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti, hasta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Entonces, ahí termina el versículo 18. Y luego ya veremos el envío de los espías a Jerico. Es todo el capítulo 2 que previamente estaremos estudiando. Las diferencias tan marcadas entre los dos primeros y el tercero, hace que normalmente se los trate por separado. Justamente lo que haremos también nosotros, ¿verdad? O sea, son elementos bien, podemos decir, bien diferenciados como narraciones. Ciertamente nosotros en la introducción a la Biblia varias veces hemos hablado de estos temas. Estos son glosas o son fragmentos preparados que estaban en forma independiente, ciertamente, que luego la escuela deuteronomista, es decir, estos que ordenan, yo utilizo el verbo ordenar la Biblia, más que escribir la Biblia de por sí, ¿verdad? Porque la Biblia, los libros, más bien entonces después se van organizando de acuerdo a una teología. Esta teología es justamente la de la escuela deuteronomista. Así nos dicen los grandes estudiosos exégetan, ¿verdad? De la Biblia. Que han quemado las pestañas y se han dedicado exclusivamente al estudio, al descubrimiento, y al entendimiento de todo lo que significa esto, ¿verdad? No son gente improvisada, por favor, no son gente improvisada que comienzan a decir cualquier cosita por ahí, ¿verdad? No. Aquí entonces se está haciendo un estudio serio, un estudio entonces de investigación, un estudio de llegar a través de estas expresiones, de lo que fue escrito aquí, y lo que nosotros le llamamos palabra de Dios, es decir, la Biblia, al mensaje a través entonces de una literatura y de un género literario, que es el lenguaje necesario para transmitir un mensaje de salvación. Y entonces eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y hay diferencias, y hay diferencias muy marcadas entre los dos primeros y el tercero. El tercero que ya es sobre los espías. Hace entonces que nosotros después estudiemos también en una forma separada. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo del argumento, forman un mismo bloque que son los preparativos, porque también los espías de cierta manera están preparando el camino antes de ingresar a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año 2021, el Papa ha dado tres puestos de responsabilidad a mujeres en el Vaticano. Una de ellas es Nazalí Becuaght, que desde febrero es número dos del Sínodo de Obispos. La otra es la magistrada Katia Summaria, primera fiscal del Vaticano. Por último, a inicios de marzo, Francisco dejó en manos de Nuria Calduc Benajes la Pontificia Comisión Bíblica. Técnicamente, el cargo es secretaria, pero equivale a una directora ejecutiva, porque el presidente de esta comisión es siempre el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Detrás de estos nombramientos hay un gran interés y un gran compromiso para favorecer la presencia femenina en instituciones, como es la Iglesia, que son instituciones antiguas, instituciones que les cuesta el cambio. Nuria Calduc Benajes recuerda que la Pontificia Comisión Bíblica existe desde 1902, pero que hasta el año 2014 no entraron mujeres, eran tres, ahora son cinco, para un grupo formado por una veintena de personas. Y dice que probablemente llegarán más con el tiempo, porque hay buenas estudiosas. Los inicios eran otros tiempos, pero mujeres biblistas, es decir, ha habido desde hace ya 30 o 40 años, es decir, hay una buena cantera, sobre todo ahora actualmente, de muchísimas y de gran valía. Entonces, que las primeras tres solamente entramos en esta comisión en el 2014, esto ya dice mucho, dice mucho de lo lenta que va la Iglesia a aceptar, digamos, en hacer modificaciones y en hacer cambios. Nuria Calduc Benajes recuerda que la noticia de su nombramiento fue toda una sorpresa. Pues la verdad, me sentí muy sorprendida, porque no, sinceramente, pues no me lo esperaba, ¿no? Porque en la comisión somos 20 y lo último que yo iba a pensar es que me fueran a nombrar a mí, debo ser totalmente sincera, o sea, yo pensé en algún otro compañero que me parecía, pues, adecuado para el cargo, etcétera, ¿no? Pero cuando lo recibí, digo, madre mía. La Pontificia Comisión Bíblica ha sido la autora de este estudio publicado en 2019, que es el hombre, que a petición del Papa, analizó la Biblia desde un punto de vista antropológico. Nuria Calduc Benajes también participó en la primera comisión encargada de estudiar el rol de las mujeres en los primeros siglos del cristianismo. En la actualidad, también da clases en la Universidad Gregoriana de Roma y trabaja en el Pontificio Instituto Bíblico. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado. Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandellara Ñe. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandellara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos, y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros, ¡Gracias por ver el video! 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 Sin embargo, ¿por qué en este caso recurre a los escribas, a los alguaciles? Porque es Josué el que les dice. Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden. Son ellos los que deben dar la orden. Vayan y díganme, recorran el campamento y manden al pueblo que hagan provisión de víveres. ¿Por qué en este caso entonces recurre a los alguaciles? Primera pregunta, vamos a responder después en nuestro estudio. Segunda pregunta, segunda dificultad. ¿Cómo hay que entender las palabras que les dirigen? Es decir, ¿cómo tenemos que entender esta frase que les está dirigiendo Josué a los escribas? Y el tercer elemento es el plazo de tres días parece crear conflictos con otras indicaciones temporales de los capítulos siguientes. Porque aquí dijo dentro de tres días nosotros pasaremos. Pero después encontramos que parece que son más días al final de cuentas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver entonces el problema de los escribas. Eso se dice Sofré Ja'am. Sofré Ja'am. Sería entonces el Sofer. El, en este caso el juez. Y luego tenemos Sotré, Sotré, Sotér. Sotér, entonces Sotér, ¿verdad? Como el salvador del pueblo. Entonces, en primer lugar vamos a mirar los personajes. Quienes son los que están aquí al frente. Quienes son estos escribas. A quienes Josué ahora les está dando la orden directamente a ellos. Los relatos del Pentateuco solo, solo los mencionan en dos momentos. A estos, eh, 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 Shot, Shotré, Shotré. Se dice, ¿verdad? Porque sería, sería Shotérim, Shotérim. Shotérim. Cuando se agrava la opresión de los egipcios, aquí entonces aparece los Shotérim. Aparecen como intermediarios entre el faraón y el pueblo. Entre el faraón y el pueblo. Los Shotérim. Impartiendo las órdenes del faraón. Pero recibiendo también los golpes y las acusaciones. Vamos a mirar eso enseguida. Y luego, poco después de abandonar el Sinaí, cuando Moisés se queja de que él no puede cargar solo con todo el pueblo. Entonces Dios le ordena elegir 70 personas de las que le conste que son ancianos, ¿verdad? El Shotérim. Para que compartan con él la carga. Vamos a volver enseguida y vamos a conocer más sobre estos personajes. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñandeyarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Esto ya lo he vivido. Y tu amor no me falló. Esto ya lo he sufrido. Y el dolor no me desgarró. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí. Mi confianza está en ti, tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti, mi miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti, mi confianza está en ti, el miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria, oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, soy yo tú, obras maravillas. Mi confianza está en ti, el miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos Coñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando la orden que da Josué a los escribas o los alguaciles. Esto se dice en hebreo Soterín. Aquí aparece de la forma apocopada, digamos así, Soterín, Soterín, Jaam, del pueblo. Soterín, Jaam. Decíamos que estos personajes aparecen en el libro del Pentateuco solamente en dos oportunidades. Y vamos a ir mirando un poco. Estamos en el Éxodo cuando ellos aparecen como intermediarios entre el faraón y el pueblo. Vamos a mirar el Éxodo capítulo 5. Éxodo entonces capítulo 5 que nos lleva a recordar a estos personajes. Capítulo 5, el versículo 6. Nos dice lo siguiente. Ese mismo día el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones. Aquí entonces esta es la traducción que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero en el hebreo aparece entonces Soterín, Soterín, inspectores del pueblo. Aquí tenemos la traducción nosotros. Vamos a mirar otro versículo que es el versículo 10 que también nos habla de los Soterín. Enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores, es decir, los Soterín, y dijeron a la multitud. Así habla el faraón. De nuevo son los que están como intermediarios. En el versículo 14 encontramos la misma expresión. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas, ahí están, inspectores, o sea Soterín, los que hacen de mediadores, que ellos habían designado y les decían, ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad de ladrillos como lo hacían hasta ahora? Entonces son los Soterín, los que están entonces intermediarios, de nuevo, ante los capataces que son enviados por el faraón. Aquí solamente en este capítulo ya está apareciendo tres veces esta frase. Luego, más adelante, en el versículo 15, de nuevo, los inspectores, de nuevo, o sea, los Soterín, de los israelitas fueron a quejarse al faraón. ¿Por qué tratas así a tus servidores? Son los Soterín, entonces, quienes se ponen al frente, en el versículo 15. Luego tenemos nuevamente en el versículo 19. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los Soterín, es decir, los inspectores israelitas, se vieron en un grave aprieto. Eso es lo que les pedía. Pero ellos aparecen. Esto es lo que aparece en el Pentateuco. Luego, en el segundo momento en que aparecen de nuevo los Soterín, es decir, esta expresión, poco después de abandonar el Sinaí, Moisés se queja de que él no puede cargar solo con todo el pueblo. O sea, es ahí donde se le va a decir, bueno, elige 70 personas. Y estos son, entonces, los Soterín. La traducción también nos dice que son los ancianos. Son ancianos. Soterín. Para que compartan con él la carga. Vamos a mirar un poco el libro de los números, capítulo 11. Aquí se nos narra el versículo 16. Dice lo siguiente. El Señor respondió a Moisés, reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Ahí está. Pero aquí la palabra es Soterín. Soterín. Soter, Soterín. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Ahí está. Soter, Soterín. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Es interesante. Ahí entonces nos está diciendo quiénes son entonces estos Soter, estos Soterín. En el Deuteronomio aparece en cuatro contextos distintos y vamos a mirar. Esto es entonces en el Éxodo, dos contextos diferentes. Con el faraón y luego en el libro de los números, el Pentateuco, ¿verdad? Aparecen aquí los Soterín como aquellos que van a ayudarle a Moisés a llevar la carga, dice, del pueblo. Las situaciones, las situaciones difíciles en que se encuentran. En el Deuteronomio aparecen en cuatro contextos distintos. Entre los ayudantes de Moisés, después de los jefes de millares, centenas, cincuentenas y decenas, también aparecen los Soterín. Vamos a mirar Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15, en que aparece esta expresión. Y dice lo siguiente, después de un tiempo, ¿verdad? Ahí aparece de nuevo entonces, Soterín. Entonces, como escribas también para el pueblo, son nombrados y son colocados ahí enfrente. Esto encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15. Un segundo momento que aparece entre los funcionarios extendidos por todos los pueblos, colaborando con los jueces en la administración de la justicia. Ahora, administración de la justicia, el Deuteronomio, capítulo 16, aparecen estos Soterín como administradores de la justicia. En el versículo 18 nos dice lo siguiente, En cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y escribas, Soterín, que dicten sentencias justas en favor del pueblo. Estos tienen que dictar entonces sentencias justas para el pueblo. Esto encontramos en el capítulo 16, versículo 18. Un tercer elemento, un tercer momento en la guerra santa, dando instrucciones concretas a la tropa. Entonces los Soterín también deben dar instrucciones concretas. En el capítulo 20, versículo 5, versículo 8 en adelante, capítulo 20, versículo 5. Los escribas, por su parte dirán a la tropa, alguien construyó una casa nueva y todavía no la estrenó, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre la entrene. Otro hombre la entrene. Luego la encontramos en el versículo 8. Dice, además los escribas harán esta advertencia a la tropa, los Soterín, de nuevo. Luego también tenemos en el versículo 9, cuando dice, Y cuando los escribas hayan terminado de instruir a la tropa, los jefes de batallones se pondrán al frente de ella. Volvemos enseguida con más Ñandiyar Añe'e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyar Añe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Seguimos con Yandellarañ en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y estábamos mirando el problema de los escribas o alguaciles que nosotros decimos. En varios otros pasajes del Pentateuco aparecen. El primero que decíamos era cuando la relación, cuando se agrava la opresión de los egipcios contra el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 5, 6, capítulo 5, 10 y así. Varios versículos donde aparecen los Xoterim o Xoter, Xotrés también, ¿verdad? En una forma apocopada. Luego también veíamos al abandonar el Sinaí cuando Moisés también se queja por cargar solo al pueblo, decíamos, y necesitaba de ayudantes. Entonces aparecen aquí los escribas, los alguaciles, alguien que pueda acompañar a Moisés en este servicio de la escucha principalmente del pueblo. Luego, en el Deuteronomio también aparecen en cuatro contextos distintos, decíamos. Entre los ayudantes de Moisés, después de los jefes de militares, también aparecen los Xoterim, en la lista. En el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15. Luego, decíamos, entre los funcionarios extendidos por todos los pueblos que colaboraban con los jueces en administración de la justicia, capítulo 16, versículo 18. Luego, en la Guerra Santa también, dando instrucciones concretas a la tropa. Vamos a mirar este capítulo 20, versículo 5, cuando ellos están dando entonces instrucciones concretas a la tropa. Dice lo siguiente. Interesante. Interesante. Entonces, aquí es el momento en que estos Xotrim, decíamos nosotros, ¿verdad? O también el Xotre Ha'am, el Xotre que quiere decir entonces el escriba, el alguacil, el que hace también justicia, el que se pone al frente. Aquí aparecen siempre como intermediarios, ¿se dan cuenta? Intermediarios. Aquí, principalmente, estamos mirando un poco cómo aparece en el libro de Deuteronomio, una tercera posibilidad. Y luego, también, entre las autoridades aparecen también los Xoterim, después de los jefes de tribus y ancianos. En el Deuteronomio, en el capítulo 29, miramos, aparecen ellos como autoridad ya instituida. Capítulo 9, versículo 9. Casi siempre, entonces, se está traduciendo con la palabra escribas, por lo menos en esta Biblia que nosotros tenemos, los Xoterim. Todos los hombres de Israel, con sus mujeres, etc., etc., con sus hijos, aparecen entonces aquí también, pero aparecen entre las autoridades. Ahora, el libro de Josué los menciona en cinco ocasiones. Vamos a ver cuáles son estas ocasiones en que son mencionados los Xoterim. Primero, en el contexto del paso del Jordán, capítulo 1, versículo 9. Aquí, entonces, dice lo siguiente. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte? Le dice el Señor a Josué. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Vamos a ver, entonces, el libro de Josué, ¿verdad? Del 1 y del 10. Entonces, Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden. Ahí está. Sobre todo en el versículo 10 aparece esto. Luego, también tenemos dando órdenes al pueblo. Ellos dan órdenes al pueblo, a los ancianos, a los alguaciles, a los jueces. Entonces, ellos están dando órdenes aquí. Vemos también en el capítulo 8, versículo 33 del libro de Josué. 8, versículo 33, dice lo siguiente. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Eso encontramos en el capítulo 8, versículo 33, ancianos, jefes, jueces, alguaciles, también aparecen en el capítulo 23. Ya al final, entonces, ya en el discurso de despedida de Josué. Versículo 2, directamente les dice, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus choterines, es decir, a sus escribas. Y les dio, entonces, las siguientes instrucciones. Eso es, entonces, en el libro de Josué, como encontramos la presencia. Ancianos, alguaciles, jueces, ancianos, jefes, jueces, alguaciles. Y también en el 24.1, Josué reunió en Shikén a todas las tribus de Israel. Convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus choterines, es decir, a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Muy bien, eso en el libro de Josué. También tenemos en el libro de las crónicas. Recordemos que el libro de las crónicas sigue también toda una teología con la influencia, ciertamente, de la escuela deuteronomista. Ellos mencionan junto a los jueces, a los choterines. Estamos, vamos a mirar un poco el primer libro de crónicas. Encontramos esta palabra también. En el versículo 23.4, el primer libro de crónicas 23.4, dice lo siguiente. De estos, 24.000 estaban al frente del servicio de la casa del Señor. 6.000 eran choterín, es decir, eran escribas y jueces. Eran escribas y jueces, choterín. Había cuatro mil porteros y los otros cuatro mil alababan al Señor con sus instrumentos que David había fabricado con ese fin. Bueno, en fin, aquí entonces aparece en el libro de las crónicas este elemento, era de los choterines. También encontramos en el capítulo 26.29, 26.29, estamos encontrando lo mismo. Dice, de los isharitas, que nanías y sus hijos administraban como secretarios y jueces. Aquí aparece choterín, jueces, los asuntos de Israel. Y así entonces, queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Vamos a seguir mirando más. Estamos mirando algunos de los elementos donde aparecen estos nombres, o mejor dicho, estas funciones también. O estos ayudantes, así como se les va presentando, ¿verdad? Como escribas, como jueces, como alguaciles. En fin, como personas que están al lado directamente de Josué. Y nos despedimos por el día de hoy. Les dejamos la bendición del Señor, que les fortalezca siempre. Y seguimos estudiando Ñande Yarañe, el curso bíblico de todos los días. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!